hola muy buenas a todos yo soy steven urkel nombre yo soy fox die y si estamos en un nuevo vídeo de gta online estamos en low ride de parte 2 y os vamos a mostrar la ropa de mujer que es bastante variada vale bueno vamos a venirnos aquí a las conjuntos nos vamos a bajar todo y aquí tenemos los primeros conjuntos completos qué bueno son estos son los pantalones de estilo que dios santo digo los pantalones hasta ahí arriba todo joder han metido bastantes cosillas hay algunas que se parecen mucho tío a anteriores ropas vale así que bueno yo os la enseño y ya vosotros decidiréis si queréis comprarla bueno vamos a irnos a la parte de arriba en parte de arriba en camisetas aquí tenemos esta camiseta vale casi en coladas de estos para adentro esto también y está estas tres estas dos me las han dado al haber comprado lo que son los conjuntos vale así que si compréis conjuntos os ahorraréis comprar ya del tirón estas dos camisetas tendréis que venir a comprar esta por ejemplo aquí ya no tenemos nada más en camisetas de trabajo aquí sí que tenemos yo voy mostrando aquí así lo tenemos bastante ropa de mujer luego cuando me meta con mi segundo personaje pues veré la ropa de hombre bueno enseñaré nada más la ropa de hombre no pienso comprar nada con mi personaje secundario vale por aquí aquí camisetas de diseño camisetas de diseño han metido nuevas camisetas de diseño no entonces por qué coño me lo marca camisetas de diseño ah vale esto son las las camisetas estas de a cuadro veis esta al haberme comprado antes el traje ese de de eso pues me lo han dado esto la verdad es que no os recomiendo que la compréis si no tenéis si tenéis poco dinero porque estos son súper feas tío son parejas de granjero vale joder tío podría haber puesto otro tipo de ropa más bonita vale qué mierdas de ropa macho qué mierdas de ropa macho bueno esto de camisetas todos son chaquetas ya abrigo de esto a ver no la que lleva al benis tío como parecía una que lleva a benis vale camisetas de diseño me ha dejado mis rayados dice que tengo una nueva bueno aquí lo tengo que comprar bueno la sudadera tenemos nuevas sudaderas gracias gracias s que estén abrigo de esto es es las Esta es la que no hemos comprobado antes con el conjunto. Un poco la ropa un poco copia y pega, ¿no? Solo cambiando los colores, vamos. Suéteres de trabajo. Bueno, esta es la que hemos comprobado antes, que os he dicho con el conjunto. Esto me gusta, tío, con el barco así, me gusta ese diseño. Estoy feliz de que encontraste lo que buscabas. Ahí vas, gracias. Nos apreciamos tu negocio. Estos son los que hemos comprobado antes. Vale, pues de ropa más o menos eso. ¿Has metido nuevos zapatos o algo? Eh, aquí. Zapatos con tacones. Vale, vale, hay un huevo. Uh, espérate. Vamos a hacer una cosa. Aquí. Casa. Vale, esto es un copia y pega, lo que os he dicho antes, vamos. Gracias por comprar con nosotros. Creo que he cambiado los colores. Tienes que volver. Cuéntate de que vuelvas. Cuéntame a tus amigos donde lo conseguiste. Vale, pues nada, vamos a la parte de abajo. Los pantalones chinos. Los pantalones de cintura alta, esto es lo que os he dicho antes. Parece de este urque. Y ya no han metido nada más, ¿no? Vamos a ir a los complementos. A ver, aquí no hay nada. Aquí sí que han metido. Collares. Vale. Este es igual que el de arriba. Dios, pues están un huevo. Vale, estos ya estaban de antes. Pendientes. Pendientes. Sin pendientes. Esto es lo que no hemos comprado con el conjunto de antes. Ajá, vale. A ver, aquí más cositas nuevas. Nada. Eh, aquí. Tirantes. Han metido tirantes. Este artículo no es compatible con tu indumentaria. Espérate un momento. Lo hacemos rápido. A ver qué indumentaria necesito yo para los tirantes. Este es seguro. O esto es seguro que funciona. Ha visto, se ve yo que era con esto. Tenemos aquí los rojos. Los blancos. Y los negros. Vale. Vale. Bueno, nos falta ya la parte de la gorra. Corrita. Corrita. Corrita no han metido nada. Pues nada. Esto sería la ropa que han metido en este nuevo DLC. Para mujeres. Para mujeres. A ver lo que han metido para los hombres. Y si hay algo distinto. Pues lo enseño. Si no hay nada distinto. Si es igual. Exactamente lo mismo. Pero cambiando nada más lo que es la estética de... De que no se le ven los pe... Que no tienen los burtos de los pechos y ya está. Pues nada. Pues no subiré vídeos de los hombres. ¿Vale? O si lo subo pero no compraré nada. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Compartidlo con vuestros amigos. Comentad. Dad like. Y suscribirse si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.